Trabajadores de Ecopetrol y Zenith Filial de Transporte y Logística de Hidrocarburos pusieron en marcha una campaña para donar un día de su salario o un monto de libre elección a través de la plataforma PSE con el fin de apoyar a los colombianos más afectados por la pandemia del COVID-19. La iniciativa se realiza con el apoyo de la Fundación GE de la cual pertenecen empleados y pensionados de empresas del grupo. A la fecha, a través de dos modalidades de aporte, 1.168 colaboradores de estas dos campañas se han realizado contribuciones por más de 280 millones de pesos a través de las plataformas virtuales y se han sumado a la campaña Quédate en Casa. Los recursos que también incluyen aportes voluntarios de otras personas están siendo destinados a la compra de mercados para las familias que viven de un salario diario, trabajadores informales y habitantes de calle. Las entregas están siendo priorizadas en las ciudades de Bogotá, Barranca Bermeja, Villavicencio, Tumaco, Cartagena, Yopal y el municipio de Guamal, zonas de influencia de Ecopetrol. Con corte, el 25 de marzo se habían beneficiado 398 familias. Las personas interesadas en que sumarse a esta iniciativa lo pueden hacer a través de la página de la Fundación www.fundaciong.org. Ecopetrol invita a los colombianos a continuar acatando todas las medidas preventivas de autocuidado que permitan contener la propagación del COVID-19.